... ... ... ... ... ... Puede funcionar, o sea, nos queremos. No, Rodrigo, mira lo que tuvimos o tenemos jamás existió, o sea fue un momento de emoción. Yo quiero a Sebas y nada más a él. Pero, o sea, nos besamos, o sea, no puedes negarme que hubo algo ahí Lo sé, cada vez que estamos juntos, cada vez que te veo Mira, es un lindo detalle que me pidas, que lo intentemos y todo, pero La verdad es que estoy muy triste por lo de Sebas y lo extraño como nunca Mira, nada más respóndeme esto ¿Por qué me has estado ilusionando todo este tiempo? Unos momentos de debilidad, o sea, por favor no te enamores de mí, yo estoy enamorada de Sebas Ese comentario creo que yo, muy tarde Eh, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Y esa sorpresa? Es que para valer me tocó hacer equipo con tu hermanito y pues quedamos de vernos aquí para hacer la tarea Ah, pero Fernanda no está No sé si quieras pasar Sí, gracias, yo lo espero Qué amable ¿Y cómo has estado? Bien Ya tenía mucho que no te veía, ya te extrañaba Ah, espera Eh, ya va Hola, vengo a hacer tarea con tu hermano Ah, sí, paso No interrumpo nada No, no, todo bien, paso Si lo que necesitas es tiempo para alejarte de lo de Sebas, está bien, tú dime, yo me aguanto No es tiempo, Rodrigo, no pierdas tiempo conmigo, o sea, yo no voy a dejar de pensar eso hace un buen rato Tómate el tiempo, un respiro, lo que sea, pero por favor Eres un amor, pero por favor, no puedo, yo no puedo dejar de pensar eso nada más así, yo lo quiero bastante Sí ¿Por qué no buscas el múltiple aún en el barbado? Porque te quiero y puedo esperar Esa no es la página, Karol, a ver No, está bien, no te preocupes, yo la busco Gracias No muerdo, ¿eh? No, ya sé que no, lo que pasa es que no quiero que te hagas una idea equivocada mía ¿Cómo? Yo sé que no te hablo en la escuela y solamente escogí estar contigo en ese proyecto para... O sea, no me gustas ¿Qué? Ay, Karol, ¿estás bien tonta? Ni siquiera eres mi tipo, ¿no? Bueno, digo, yo no tengo nada en contra de eso, ni me gustas, no, 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 nada de eso Ok, no eres desgría, jamás pensé eso de ti, Karl Marx Bueno, es que solamente quería preguntarte algo sobre tu amigo Rodrigo, ya sé, ya me ha contado todo Y sé que solamente haces el trabajo conmigo porque quieres que te haga paro con Rodrigo Pero no te preocupes, ya lo sé Pero es que no quiero usarte Así son todas las mujeres, te usan, te botan, todas son iguales No ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué tan desanudado? Cosas de mujeres, cosas que no se pueden arreglar Ay, eso sufres porque quieres Mujeres hay en todos lados No entiendo por qué te quieres aferrar a una Mira, yo tampoco lo entiendo Creo que sí me gusta de verdad Ay, es fácil, si no quieres con una, pues con otra No es que va a doler Mira, no estoy como de humor Aparte, yo sí quiero a Esther Y si la tengo que esperar hasta el fin del mundo, pues lo voy a hacer Mira, pues con que no te vayas con tu amiga la tortillera, todo está bien Mira, le dije a Alex en paz con eso, es mi amiga Oh, bueno, yo sí Oye, ¿y ahorita tienes algo con alguien? No, y no pienso tenerlo en mucho tiempo ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron o qué? No es que alguien me haya hecho algo, sino que prefiero enfocarme en otras cosas Aparte en la escuela hay pura gente homofóbica y nefasta Que se espantan con que solo me les acerque tantito Como tu compresera Ay, ya Oye, ¿y si por ejemplo una chica se te declara o algo así? Que se me declare que estás loca Y en la escuela ni siquiera me hablan Mucho menos me van a estar ligando, güey Bueno, quién sabe, todo en esto bien puede pasar Oye, Aida, ¿me prestas tu baño? Perdón Ah, sí, estoy yo Sí Ok Ahorita Y entonces, ¿qué onda? ¿No vas a andar con nadie, eh? Ay, Aida, ¿tú has escuchado toda la conversación y dónde está tu hermano? O sea, ya casi acabamos y el irresponsable sin aprender todavía no llega Ay, ya No me cambies el tema ¿Qué tema? ¿Por qué te preocupa que no voy a andar con nadie? Ay, no sé si te quedas llegado ¿Qué? Y sigo aquí, busquiéndote, soñando que me apartas de la soledad Amándote, pensando que la espera llego a su final Y sigo aquí, busquiéndote, soñando que me apartas de la soledad